Tonto Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena Pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él Que a quien su hijo inmola para no estar sola poco le iba a querer Luna quieres ser madre y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata que pretendes hacer con un niño de piel Hijo de la luna De padre canela nació un niño blanco como el lomo de un armiño Con los ojos grises en vez de aceituna, niño al vino de luna Maldita su estampa, este hijo es de un fallo y yo no me lo callo Luna quieres ser madre y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata que pretendes hacer con un niño de piel Hijo de la luna Hijo de la luna Hijo de la luna Y las noches que haya luna llena, será porque el niño esté de buenas Y si el niño llora, vengo a dar la luna para hacerle una cuna Y si el niño llora, vengo a dar la luna para hacerle una cuna ¡Gracias! 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 Si yo no puedo destruirme Quizá no haces desahorado Sebastián su mujer Cuchillo en majo ¿De quien es el hijo? Me hace calla un amigo Y remueve el aire Pero se hizo el molde Con el niño trajo Siegó ahí grabando Abandonos Luna quieres ser madre Y no encuentras ser que te haga mujer Dime Luna le clara Que pretendas hacer un niño de pie Ah, ah, ah Dime Luna Y las noches que haya luna llena Será porque el niño esté de buenas Y si el niño llora Vengo a dar la luna para hacerle una cuna Y si el niño llora Vengo a dar la luna Para hacerle una cuna Vengo a dar la luna Vengo a dar la luna Vengo a dar la luna Vengo a dar la luna